Un modelo de desarrollo sostenible basado en el conocimiento. Este es el calificativo que mejor define los pioneros programas de empleabilidad y emprendimiento de la provincia de Córdoba, que han sido respaldados de forma unánime por parte de la excelentísima Diputación Provincial de Córdoba. La colaboración firme y decidida por la Delegación Genérica de Empleo de la Diputación y la Universidad de Córdoba han hecho posible el fomento y desarrollo de estos programas, con el objeto de promover la formación y la inserción laboral de los estudiantes de nuestra Universidad.